Más información www.mesmerism.com ¡No se ha visto! ¡Casi se es coña! ¡Que va! ¿Quién dice eso? ¡Para nada! ¡Vamos ya! Voy llegando arriba y me pongo cachondo Estos eran lo menos 3.800 metros ¿No? No, pero no lo digas que nadie lo sabe Iba a subir por ahí Pero me lo he pensado mejor Digo, pillo carrerilla y subo por ahí De lejos parece otra cosa ¡No! 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 ¡No!